Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Son los restos del general Prim a su llegada al hospital San Joan de Reus. Se lleva ahí el cuerpo para poder determinar cómo fue su muerte. La versión oficial es que el que era presidente del Consejo de Ministros falleció tres días después de sufrir un atentado en Madrid el 27 de diciembre de 1870. Le dispararon cuando iba en coche de caballos. La causa de la muerte fue una infección por las heridas, pero algunas versiones apuntan a que el general Prim murió en el acto. Ahora se podrá saber con certeza. Después de esta investigación comenzarán los trabajos para la restauración del cuerpo y el sarcófago que serán expuestos en la ciudad tarragonense en 2014, cuando se celebrará el año Prim. Los restos del general estaban hasta ahora en el cementerio de Reus, su ciudad natal. A su muerte, el político fue embalsamado, pero su momia se había deteriorado de forma importante. Así lanzaban los medios de comunicación la noticia, en este caso la agencia F, del estudio que se iba a realizar en el año 2012 de los restos del general Prim. El general fue asesinado y siempre, siempre había habido muchas cuestiones, muchas preguntas alrededor de las circunstancias reales que pudieron haber rodeado a ese asesinato. En definitiva, esa autopsia y luego esa segunda autopsia dejó para muchos certezas y también para algunos dudas. Es cierto que han pasado más de 10 años y sin embargo la figura del general Prim sigue todavía hoy muy viva en la memoria de todos los que amamos la historia de España. Él será el protagonista del Cronovisor junto con Jesús Callejo, pero como siempre habrá muchos más temas en este programa de Ser Historia, como decimos siempre, para intentar hacer eso, un poquito más de historia. Bienvenidos a Ser Historia. ¿De qué murió el general Prim después de sufrir ese atentado en diciembre del año 1870 en las oscuras calles de Madrid? Es un enigma histórico que sigue vivo, como decía ahora, para muchos yo creo que quedó bastante zanjado. A partir de los estudios que se realizaron en el año 2012, pero todavía está cubierto de muchos enigmas y misterios. A él vamos a dedicar el Cronovisor junto con Jesús Callejo. También hablaremos de los cómics. Los cómics, cómo plantean ese trasfondo, ese paisaje histórico para divulgar de una forma brillante nuestro pasado. Y hablaremos también del vino. Yo no veo absolutamente nada, pero el vino es algo que ha marcado la historia de la humanidad, prácticamente desde la prehistoria hasta nuestros días. Cómo nace el vino, cuándo se desarrolla, qué es lo que significa, qué vínculos tiene con algunas divinidades, con algunos dioses. A todo eso y mucho más, como siempre, vamos a dedicar este nuevo programa de Ser Historia. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Jesús Callejo. Una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Bien hallado. Y aquí en este caso, pues mira, con una parte de la historia de España que siempre es bueno recordar, ¿no? Porque fueron tiempos convulsos y esos tiempos convulsos traen consecuencias. Y en este caso, el personaje que hemos traído a colación tuvo muchas consecuencias. Sí, porque vamos a hablar de Prim, de esa política convulsa de la segunda mitad del siglo XIX, que yo no sé si te pasaría a ti. Por lo menos yo cuando estudiaba en el colegio y veíamos historia, o la asignatura de ciencias sociales era, ¿no? Que a veces se veía historia. La parte del siglo XIX y XX nunca llegábamos. Entonces yo reconozco que tengo unas lagunas ahí enormes, enormes. A ver, que luego he ido completando un poco, ¿no? Y chup, chup, un libro, chup, chup, un documental, chup, chup, un podcast y tal. Pero es un tema muy apasionante y muy desconocido por el gran público también. Por esto que te digo, es que nunca los programas de estudio nunca llegan a esa parte de la asignatura al final del curso. Claro, porque es que es un siglo XIX muy lioso. Muy lioso en cuanto a gobiernos, en fin, en cuanto a monarquía, en cuanto a regímenes, ¿no? Porque, fíjate, estamos hablando, es verdad, que durante un tiempo largo fue el reinado de Isabel II, ¿no? Una vez que ya muere el rey felón desde Fernando VII, que también es del siglo XIX. Pero bueno, Isabel II, tanto la minoría de edad como la mayoría, está durante un largo periodo y al final ocurre la famosa Revolución de la Gloriosa, en 1868, donde, por cierto, Prín tuvo mucho que ver. Ahí es cuando no quiere ya más borbones, es cuando Prín hace todos los tejemanejes para que venga Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya dura lo que dura, o sea, un par de años. Es cuando se instaura la Primera República, en fin, que es que, y termina, ¿cómo termina el siglo XIX? En 1898, con la pérdida de las colonias de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico. Claro, ¿qué quiere decir? Todas las guerras carlistas también, ¿no? Que era, en realidad, la guerra civil, ¿no? Hasta el año 36, cuando se hablaba de la guerra civil, eran las guerras carlistas. Fíjate que empezamos con una invasión francesa de 1808 y terminamos con la pérdida de muchas colonias. ¿Qué quiere decir? Que empezamos con un momento muy convulso, con una guerra, y terminamos con un desastre total, ¿no? Claro, esa es un poco la herencia que recibe el siglo XX. ¿Por qué muchas veces se ignoran cosas que pasan en el XIX? Porque hay más cosas para avergonzarse que para echar pecho, ¿no? Entonces, ahí un poco viene la cosa. Y Prín, igual que pasa con Serrano, dos generales, pues tuvieron mucho que ver en todas estas confabulaciones, conspiraciones, intrigas, golpes de Estado y de todo. Así que, y Juan Prín, Juan Prín y Prates, pues estuvo, como no, en todo, ¿no? Porque fue héroe de guerra, diputado, revolucionario, conspirador, golpista, gobernador de Puerto Rico. El perejil de todas las salsas. Desde luego, Juan Prín y Prates, lo que dices, ¿no? Nacido en Reus, en 1814, y fallecido en diciembre del año 1870 en Madrid. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta, pues tenemos aquí preparado el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuáles son las fechas que nos propones esta semana viajera aquí contigo en el cronovisor? Pues la fecha es el 27 de diciembre de 1870. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Mira que lo sabía. Ya lo sabía, ya lo sabía que lo sabías, porque es que esta fecha es clave. Es clave porque, mira que en la vida de Prín hay muchos enigmas. Pero el enigma de este atentado y su posterior muerte, ya sabes que a día de hoy sigue coleando. Entonces, qué mejor que ponernos engranajes de nuestro cronovisor que pasó esa tarde del 27 de diciembre, para ver si podemos esclarecer un poco lo que ocurrió y saber quién realmente le mató. Cuando estamos en Madrid, él acaba de salir con su carruaje, con su berlina del Congreso de los Diputados, y en principio va a su casa. Muchas veces elegía rutas distintas porque ya por entonces había un rumor de que le querían asesinar. Pero a este le pasa como a Julio César. Los rumores se los pasa por el forro de su casaca y no les hace mucho caso porque hay muchos rumores. De hecho, ha habido avisos para que tomase precauciones por parte de que los anarquistas o los republicanos o los alfonsinos, pues cualquiera de ellos deseaba su muerte y deseaba hacerle desaparecer. Él no hace caso en este día tampoco de estos rumores y se va con su berlina en dirección a su residencia, al Palacio de Buenavista, que actualmente es el cuartel general del ejército. Muy bien, estamos en el momento, por eso es muy importante este cronovisor. Estamos en esa fuerte nevada, te imaginas que las calles de Madrid de aquella época de 1870, pues la iluminación es muy escasa. Me imagino, no, lo estoy viendo Jesús, lo estoy viendo. No me lo imagino, lo estoy viendo, claro que sí. Y no se ve tres en un burro. Total. Son las 7 de la tarde y cuando va por la calle del Turco, pues por cierto, hoy es Marqués de Cuba, lo digo para los que quieran visitar la calle, cuando pasa por la calle del Turco esta berlina, se da cuenta que está taponada porque hay otro par de carruajes que están obstaculizando el paso. El cochero tiene que detener la berlina y el coronel Moya, que acompaña al general Prín, se asoma para intentar solucionar el problema pensando que, bueno, que nada, es un pequeño conflicto cívico, pero en ese momento descubre a tres individuos mal encarados que se acercan armados y con trabucos a la berlina, con lo cual ya se imagina lo peor. Le avisa directamente al cochero que arranque pase lo que pase, pero aún así estos tres personajes con sus trabucos, imagínate el trabuco, el diámetro que tiene, descarga varios disparos por el lado izquierdo y dos por el derecho del carruaje. Incluso hubo un agresor que metió el trabuco por una ventanilla del carruaje y disparó prácticamente a bocajarro. Ahí estaba Prín y estaba el coronel Moya. Aún así, el ayudante Nandín también estaba allí, pero intentó protegerle poniendo ahí el brazo y efectivamente se quedó sin mano por poner el brazo. ¿Qué ocurre? Que mal heridos, aún así, el general se pudo salvar del atentado, pues eso, gracias a la rápida intervención del conductor de la berlina, que maniobra rápidamente, está huyendo del lugar, vemos cómo van tropicones y aún así siguen disparando. Bueno, pues si avanzamos un poquito con el cronovisor después de este atentado, en fin, de este intento de magnicidio que acabamos de ver, llega rápidamente a su domicilio, sube la escalera por su propio pie y allí es donde es atendido por los médicos, en concreto por el doctor Rosada y por el doctor Yadó. Y aparentemente no son heridas de gravedad mortal. Es decir, es verdad que está muy grave, es verdad que tiene el hombro izquierdo fastidiado, es verdad que tiene la mano malherida, es verdad que está sangrando por distintas partes, pero parece que no ha afectado a ningún órgano vital. Bueno, pues, tres días después, y curiosamente, tres días después, que es cuando Amadeo de Saboya, porque previamente él había hecho todas las gestiones para que llegara un rey italiano y que ocupara el trono de España. Justo cuando Amadeo de Saboya, y estamos hablando del 30 de diciembre de 1870, está desembarcando en Cartagena, el general Prim, que parece que había salido, no te digo ileso o indemne del atentado, pero bueno, había salido más o menos con vida del atentado, tiene unas fiebres altas y la versión oficial es que muere. Justo cuando está llegando Amadeo de Saboya, el general Prim muere. Los rumores se empezaron a extender y dijeron que esa muerte, a lo mejor no era ni de republicano ni de anarquista, sino que venía directamente por fuego amigo. Pues fíjate, vamos a escuchar a Paco Pérez Avellán, fallecido ya hace poquitos años, el padre de nuestro buen amigo Paco Pérez Caballero, periodista también, como su padre, los dos expertos en el mundo de la historia del crimen. Paco Pérez Caballero ahora es reportero del programa Cuarto Milenio. Pero bueno, entrevistamos aquí a su padre hace, pues al principio de ser historia, en una de las primeras temporadas, hablando precisamente de Prim. Prim se convirtió casi en una obsesión para Paco Pérez Avellán, quien sacó del ostracismo muchos de los documentos que habían estado olvidados durante todo el siglo XX, para realizar una investigación histérica y también una investigación forense, con ese estudio de los restos que se realizaron en el cementerio de Reus. Vamos a escuchar, como digo, a Paco Pérez Avellán, que nos hace una introducción histórica de esos momentos convulsos que estábamos viviendo ahora en el cronovisor. Prim era el amo de España, había un partido republicano muy fuerte que estaba a la espera de tener una oportunidad para convertir España en una república. Naturalmente, los isabelinos estaban intentando reorganizarse, habían recibido un varapalo muy grande, Cánovas esperaba su oportunidad. En fin, era un momento muy convulso en el que en el Parlamento, claramente, Prim tenía un gran respaldo. Primero, él busca en el extranjero y con ello provoca incluso la guerra de 1870 entre Prusia y España, que es interesantísimo, a la búsqueda de un candidato para hacerle rey en nuestro país, en España. Algo que no se ha visto nunca, ¿no? Es decir, Prim no solo fue el más valiente de nuestros soldados, sino que fue un nacedor de reyes. Es decir, alguien que en un momento determinado es capaz de crear una nueva dinastía. Él dice aquella frase famosa que resume su pensamiento jamás, jamás, jamás los borbones volverán a gobernar España mientras yo esté vivo y busca la dinastía de los Saboya, que eran más laicos, estaban en ese momento peleados con el Papa y efectivamente aquí venía Amadeo Saboya, que era un hombre liberal, abierto, progresista. La España de Amadeo, si Amadeo hubiera podido encajar en esa España, que lo tenía muy difícil, habría sido muy diferente a la que hoy vivimos. Pero el tema es que poca gente, incluso hoy, hay mucha gente que ignora quién es Prín, qué es lo que hizo, se conoce mal su historia. Por ejemplo, últimamente yo venía quejándome y hace un momento a un micrófono parado, yo te decía que se estaba publicando en Barcelona que Prín bombardeó Barcelona cuando Barcelona nunca fue bombardeada por Prín. Esto es un error histórico de primera magnitud y que revela el desconocimiento que se tiene del general Prín. Estamos hablando del siglo XIX que nunca se estudiaba en los colegios españoles, nunca se llegaba al siglo XIX. Pues bien, la idea era estudiar los testimonios que había sobre la época, volver al lugar donde se había producido el crimen y estudiar lo que quedaba de la escena del crimen. Entre otros, está el coche en el que viajaba el día que le mataron, la ropa que llevaba, que era Levita y Levitón, y también incluso algunas de las balas que estuvieron dentro de su cuerpo. Todo eso se conserva en el Museo del Ejército en Toledo. Y finalmente buscaríamos los restos de Prín para someterlos a las técnicas más modernas, a la tomografía axial, a todo tipo de placas, naturalmente, por supuesto, la endoscopia, en fin, todo aquello lo que es un reconocimiento macroscópico, en fin, todo aquello que signifique el ahondar para saber las causas auténticas de la muerte. Jesús Callejo, lo decías tú antes de escuchar el corte, quizás la causa de la muerte de Prín, no sabemos quién fue la mano que mandó a esos truanes a intentar asesinarlo en la calle del Turco, pero no murió, pero parece, se escuchaban rumores ya en la época y se siguen escuchando rumores ahora de que quizás alguien lo remató, porque no interesaba que siguiera vivo el bueno de Juan Prín. Sí, así es. Paco Pérez Avellán, es verdad que los últimos años de su vida prácticamente se implicó de Oz y de Koz en este asunto, en esta investigación. Él muere en el 2018, pero en el 2014 saca dos libros, uno es Matar a Prín, el otro es Prín en la momia profanada y él estaba totalmente convencido que estaba claro que fue un atentado, un magnicidio, que no fue orquestado por republicanos, como en un principio se dijo, sino que él dijo que había sido orquestado dentro de lo que era la corte y, por supuesto, uno de sus principales enemigos, que era el general Serrano. Sabes que se hicieron dos investigaciones, por una parte el periodista Pérez Avellán en la comisión Prín de Investigación y él llega a la conclusión de que le rematan estrangulándole, un estrangulamiento a lazo, incluso dice que se apreciaba en el cuello la hebilla del cinturón que sirvió para eso. Dentro de esa comisión que él organizó, no todo el mundo estaba de acuerdo con esta conclusión de que había sido estrangulado a lazo. Claro, si había sido estrangulado a lazo quiere decir que la gente más ha llegado a él. Sí, me consta porque el... Bueno, no voy a decir nombres porque no tengo permiso para ello, pero conozco a muchos de los miembros de esa comisión y de las personas que estuvieron y que se salieron de esa comisión porque no veían nada claro lo que se estaba haciendo ahí y decían que se estaban siguiendo quizás los perfiles científicos convencionales pero bueno, la idea del asesinato ahogándolo, estrangulándolo, esas marcas en el cuello es cierto que no... A mí me decían los forenses que no se vio in situ, que eso se vio luego en las fotografías que in situ no se veía y que bueno, les llamaba la atención y que bueno, que para estrangular a alguien tampoco es necesario un cinturón. A un moribundo le echas la mano al cuello y ya está, no hace falta complicarse la vida tanto. Pero sí que es cierto lo que tú decías ahora que te he cortado Jesús, que hay un poco de controversia en ese sentido. Sí, sí, un poco te iba un poco a decir las conclusiones de las dos investigaciones que se hicieron. Estaba hablando la de Francisco Pérez Avellán, llega a esta conclusión de los cuatro forenses, es tres, se desmarcan, pero la médico forense, Mar Robledo, pues sí que apoya un poco esa decisión. Bueno, ella es antropóloga, ella es antropóloga, no es médico forense. Ah, es antropóloga. Sí, no, no, no pasa nada, pero es que ella a veces se equivoca en el título. Sí, sí, está bien, está bien la corrección. Y luego, en el 2014, la Sociedad Bicentenario del General Prín encarga a un equipo de expertos de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Alcalá de Henares una nueva autopsia del cadáver. El cadáver de Prín, como sabes, está mumificado y eso permite que se pueda investigar mucho mejor las causas. Y en el estudio no apoyan la tesis de Pérez Avellán, lo cual sabes que tuvo mucha controversia en los últimos años de su vida porque él consideraba que no se había analizado bien, que no se había mirado, por ejemplo, todo el sumario de los 16.000 folios que tiene todo ese sumario de lo que pasó y las conclusiones a las que llegaron. Y este estudio de la Sociedad Bicentenario insiste en que la muerte se debía a una infección imprevista a causa de las heridas de bala que Prín sufrió en el atentado. O sea, que fue consecuencia de una septicemia y punto. Claro, fíjate que varían las dos cosas. Porque el que le asesinen allí directamente en su casa pues implica muchas cosas. Y ahí es donde empezaron a acudir, en aquella época ya, en 1870, pues toda la rumorología acusatoria, ¿no? Donde todo el mundo estaba implicado. Había uno... En ese coinciden, fíjate, las dos comisiones de investigación. Coinciden en que había una persona muy implicada y muy interesada en que Prín muriera. Sabes que Prín antes hizo un alegato de los tres jamases de que nunca habría un borbón. Por lo tanto, todos los borbónicos estaban en contra suya. Y había uno que le interesaba ocupar el puesto de rey. Y no llamar, por supuesto, a nadie italiano como era Madre de Saboya. Estamos hablando del duque de Montpensier, Antonio de Orleans, el que estaba casado con la hermana de Isabel II. Entonces, todos los candidatos, y hay unos cuantos, y ahora, si quieres, te comentaré, todos los candidatos al final serían como secuaces del duque de Orleans que habría conspirado para que esto ocurriera. No ocurrió in situ, en la calle El Turco, entonces, pues para de qué habló o por lo menos estableció una red de secuaces para que muriera y que no contara la versión. Y siempre con la complicidad del general Serrán. Y te digo un dato más. Este dato es relativamente reciente porque me refiero que es un libro del 2021. En parte, da la razón a Pérez Avellar. Este libro está escrito por José María Fontana Beltrán y Alfredo Redondo. Se titula El asesinato de General Prín a través del estudio del sumario incuado. Los 16.000 folios que equivalen a 78 tomos para que se los han leído de Cabo Arraón y las conclusiones que llegan atento es que los autores materiales fueron dirigidos por José María Pastor y Pardillo que era el jefe de seguridad del general Serrano y participaron un total de 13 personas en el atentado. 13 personas que fueron poco a poco muriendo de forma sospechosa como te puedes imaginar. Quiere decir que esto sí que avalaría que al final el instigador pudo haber sido el duque de Montpeciar con el visto bueno del general Serrano y por supuesto con unos cuantos asesinos y fascinerosos a su cargo para que le ejecutaran. Siendo uno de los principales por decirlo así causantes de la muerte del general Prín el propio José María Pastor que era el jefe de escolta de Serrano y que en el café Correos unos días antes ya había hablado con los que le iban a asesinar y había dado 10 duros a cada uno por participar en el atentado. Si esto es así evidentemente fue un magnicidio y una cosa curiosa anoche porque este es el primer magnicidio de una serie de 5 magnicidios en España también tenemos esa mala costumbre y esa mala fama de matar a los presidentes de gobierno o presidentes de primeros ministros como en este caso. Juan Prín fue el primero el que abre la saga Cánovas del Castillo en 1897 José Canalejas en 1912 Eduardo Dato en 1921 y el último Carrero Blanco en 1973 Fíjate menudo carrerón hemos hecho a lo largo sobre todo del siglo XX y finales del XIX con esos magnicidios esos atentados pero que bueno el de Juan Prín en la Navidad del año 1870 que es el momento en el que nos encontramos todo parece indicar a mí me recuerda en muchos aspectos al asesinato de Juan de Escobedo Juan de Escobedo en el siglo XVI el secretario de Juan de Austria no era primer ministro ni era jefe de estado ni nada pero bueno era un asesinato también de estado que se decía que había sido el propio Felipe II a instancias de Antonio Pérez quien mandó llevar a cabo este terrible crimen pero tiene muchos elementos en común esos carruajes esos nombres que luego van desapareciendo y ese recuerdo que se va diluyendo en definitiva sobre lo que lo que pudo lo que pudo pasar es cierto que por ejemplo es un momento convulso en la historia de España porque hasta entonces nunca había pasado así había habido problemas es cierto lo decíamos antes en ese contexto histórico que decía Paco Pérez Avellán en el corte anterior pero nunca habían llegado a este nunca se había llegado a este a este extremo lo que casi marca un antes y un después en la historia de España el asesinato de Prim y además un crimen que todavía hoy casi 150 años después todavía está y resuelto lo que lo convierte en uno de esos grandes misterios de la historia de España sí, sí bueno poco a poco en función de este último libro que te he citado del 2021 parece que ya se va esclareciendo claro leerte los 16.000 folios es un poco pesado y luego saber un poco todo lo que pasó en ese momento y todas las aspiraciones que había teniendo en cuenta que a ver que Prim tenía muchos enemigos es verdad que era un héroe de guerra es verdad que era un hombre muy condecorado de hecho él era conde de Reus y el marqués de Castillejos es verdad que estuvo ya te digo prácticamente en todas las las contiendas bélicas de la época incluso pues era un conspirador tremendo porque conspiró contra Espartero conspiró contra Narváez conspiró contra Odone protagonizó levantamientos en Puerto Rico por ejemplo cuando fue gobernador de Puerto Rico que es un aspecto a lo mejor menos conocido pues allí destacó por su dureza en la represión del pandolerismo y de los motines de esclavos también mandó una expedición a Melilla para sofocar la insolución de los rifeños en fin estuvo en todos los sitios y cada vez su casaca tenía más más condecoraciones más galardones más medallas y claro y el general Serrano ya tengo que era otro personaje también de cuidado que también se merecería un cronovisor también estaba implicado hay un detalle que algunos de los seguidores de la de la implicación de Serrano en el asesinato de Juan Prim me consta porque lo sé que mandaron cartas al ayuntamiento invitando a cambiar el nombre de la calle Serrano una de las más populares esa villa de oro que hay con un montón de tiendas de lujo en Madrid y que si lo dejaban y no querían cambiar el nombre que por lo menos pusieran calle del asesino Serrano madre mía la misma gente que mandó una carta al rey también a Juan Carlos cuando era monarca diciendo que tranquilo que estuviera tranquilo que su antecesor el duque de Montpessier no había tenido nada que ver no había tenido nada que ver en el asesinato de Prim ha habido ahí un poco de rifirrafes en ese sentido con los dos grupos que se abrieron un poco en la investigación ¿no es así? Bueno está claro que en esto es como los crímenes siempre hay dos premisas sigue la pista del dinero y luego ¿a quién beneficia ese atentado? en ese caso este asesinato este magnicidio y beneficiaba sin ninguna duda al general Serrano nosotros descubrimos que todo es mentira todo lo que se ha contado de Prim que los libros de historia de España mienten en cuanto a la preparación del asesinato a los motivos a toda la historia posterior al hecho de que dicen que duró durante tres días y estuvo hablando con todo el mundo con una especie de camarote de los hermanos Marx que se estableció en la habitación donde estaba yacente y muriendo a chorros y que era absolutamente imposible ¿por qué? porque la momia afortunadamente el cuerpo está completamente conservado momificado por razones absolutamente naturales y que están por estudiar tiene todos los signos para poder ser el cuerpo que puedan estudiar unos investigadores en un crimen como este para saber qué cosas pasaron y al hacerle el estudio macro macroscópico algunos de los forenses tengo que decir esto porque eran cuatro los forenses y solo parte de ellos se dieron cuenta de que tenía unos pliegues en el cuello compatibles con una estrangulación a lazo y los demás no vieron nada ¿por qué? porque miraban al otro lado o porque estaban haciendo otra cosa recordemos que esta comisión era voluntaria y absolutamente sin ningún afán de lucro de manera que aquí nadie cobraba nada y era una investigación de bocadillo de chorizo y de pensión es decir que todos estábamos allí hasta que quisiéramos estar etcétera entonces es verdad también que para resolver un crimen basta con un solo forense la antropóloga forense María del Mar Robledo Acinas que es la especialista máxima que yo conozco en momias aquí no se estudia todos los días una momia de 142 años hizo un reconocimiento completo y vio estos pliegues pliegues en los que los expertos dicen que puede hasta apreciarse el arma que queda como si fuera una especie de negativo fotográfico en el cuello de la víctima aquí se puede hasta apreciar la hebilla porque fue con una correa un cinturón con el que fue estrangulado ¿por qué le mataron de esta manera? muy sencillo Prín fue tiroteado en la calle del Turco no murió en ese momento sangraba ningún órgano vital fue afectado y los médicos militares que le reconocieron al llegar a su domicilio que era en el palacio de Buenavista ahí donde hoy está el cuartel general del ejército junto a Cibeles vieron que podría recuperarse era una posibilidad entre muchas si paraba de sangrar y entonces se decidió que esta vez no se iba como había hecho otras veces saliendo de muchas heridas en grandes batallas aquí no se iba a recuperar escuchábamos un nuevo corte de esa entrevista que hicimos aquí en Ser Historia hace varias temporadas a Francisco Pérez Avellán uno de los mejores criminólogos yo creo y que mejor ha divulgado la historia del crimen en España una persona extraordinaria con un hijo que yo creo que lo está superando siempre que hablamos del padre no es que el hijo le deba los honores ni le deba el talento en absoluto porque Paco Pérez Caballero el hijo que es nuestro gran amigo también es una persona extraordinaria y un profesional como la copa de un pino pero bueno el trabajo de Pérez Avellán incluso Paco el hijo me decía yo creo que a veces mi padre se obsesionó mucho con la figura de Prim y su trabajo y yo creo que tampoco es malo la obsesión porque te implica quizás un poco más a trabajar en ello y te hace participar un poco de la propia historia de los acontecimientos que estás investigando pero en cualquier caso Jesús es una época convulsa lo hemos dicho y lo importante es que bueno da pena que después de esa autopsia que se hizo ese estudio forense pues las conclusiones al contrario de lo que se esperaba en un principio pues no fueron lo definitivas que habría esperar no no fueron lo definitivas por eso sobre todo por la causa de la muerte cambia mucho que mueras por la infección de las heridas que te asesinen los tuyos pero sí que coincidieron en que había toda una conspiración que había mucho interés en quitárselo del medio a Prim como así fue que había mucho interés sin que no sobreviviera porque si él sobrevive podría hablar de hecho hay una hay una anécdota muy curiosa que justo cuando cuando muere Prim pues el que preside el primer gobierno de la monarquía de Amadeo I que claro ya llega ya llega asustado nada más llegar a España su principal valedor le han asesinado así que imagínate como le acoge cuando llega a Madrid cuando le acogen en la corte pues ya le miran con recelo como diciendo bueno si el que te defendía le acabamos de matar pues Amadeo hizo lo que pudo hasta el punto de que bueno ya sabes que cuando se marcha después de dos años dice este país es ingobernable una frase memorable ¿no? total pues hay una hay una idea que empezó a planear en aquel momento desde el momento del asesinato de Prim y es que Serrano por ejemplo en ningún momento en ningún momento mostró ningún interés en investigar el crimen ya es bastante significativo por otra parte la viuda de Prim creía en su culpabilidad y lo dijo en varias manifestaciones en varias cartas que ella estaba segura que Serrano estaba implicado y cuando Prim estaba con Valenciente en esos días en que moría no moría pues él dijo una frase también muy llamativa no lo sé pero no me matan los republicanos él sabía perfectamente que los republicanos que son los primeros que echaron la culpa y a los anarquistas no habían sido ellos y que todas las las manos y los dedos conducían al duque de Montbesier porque tenía todas las posibilidades de hecho incluso ya tenía el nombre para ser investido rey e incluso ya quería que le llamaran Antonio I de Orleans el rey Antonio I de Orleans que quedó con las ganas y sabemos perfectamente que él no fue inmediatamente beneficiado por la muerte pero sí el general Serrano que además tuvo mucho que ver con la instalación de la Primera República sabes que la Primera República dura también lo que dura no llega al año pero la Primera República parlamentaria hay gente que desconocen que luego la República continúa pero ya no es parlamentaria es dictatorial y el presidente de la República dictatorial ¿sabes quién era? Serrano o sea que como ves un historial muy limpio muy limpio tampoco tenía pero es verdad que estuvo también en todos los motines habidos y por haber desde luego lo que decíamos al principio es una de las etapas más convulsas de la historia de España este último tercio del siglo XIX que da pie aunque luego viviríamos en el siglo XX y que en definitiva esos malos gobiernos y esa situación caótica llevaría a la guerra civil al golpe de estado de Franco a un montón de cosas a una dictadura bueno pues nos metimos ahí en unos fregaos que entre unos y otros no supieron que hacer con el cadáver en este caso el cadáver de Prim él ha sido el protagonista de nuestro cronovisor Juan Prim junto con Jesús Callejo un personaje que seguramente muchos de los que nos están escuchando tendrán su propia opinión sobre esas investigaciones que se realizaron hace pocos años y que retomamos aquí en nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo Jesús como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti Nacho y nos vemos en la siguiente semana con el cronovisor como sabes bien engrasado esta vez no con aceite de oliva estoy al día de la escalera las patas de la nave están enterradas en la superficie como a 3 o 4 centímetros aunque la superficie parece ser muy muy granulada cuando te acercas es como si fuera polvo voy a pisar ahora fuera de la nave es un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para la humanidad ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser hace ya largo tiempo que debiera y hacer muerto voto a tal que si sería si Dios hubiese repartido justicia a mi paso en vez de fortuna llevándoseme junto a alguno de los malnacidos que han intimado con el filo de mi espada más aquí sigo cumpliendo penitencia en el fin del mundo no pocas acusaciones se ciernen sobre mí la mayoría ciertas y probadas pero ni ahora ni en ningún tiempo me tacharon de cobarde ni apocado jamás he ruido la muerte antes me diesen mil tormentos me hiciesen pedazos y me echasen a los perros del infierno que huir cuando vienen maldadas ¿Acaso no fue la valentía sino la mala sangre que corre por mis venas ya ajadas la que me llevó a navegar la redondez de la tierra allén de los mares conocidos por la cristiandad y a vivir para contarlo comenzamos este nuevo bloque de ser historia y lo hacemos escuchando parte de ese cómic dictado iba a decir un cómic hablado una locución alrededor de uno de los trabajos de ámbito histórico más importantes de los últimos años Carrión es un viaje a la España moderna a la España de los albores del renacimiento una época en donde el ambiente militar y al mismo tiempo la eclosión cultural pues tuvo muchos muchos ecos antecesora quizás del siglo de oro y luego en definitiva ese siglo XVI tan importante en lo que supone la historia la historia de España es un cómic y es una referencia que en los me atrevería a decir casi no en la última década ya casi dos décadas se ha convertido bueno con ese nombre de novela gráfica muchos lo entenderemos siempre como un cómic un tebeo quizás tiene también ese carizmo más infantil no tiene nada que ver con el tema del que vamos a hablar ahora pero bueno es una serie de ilustraciones con los bocadillos los textos es decir el cómic de toda la vida contándonos una historia una historia que no solamente es una recreación literaria sino que es algo una recreación literaria de algo que existió de verdad Ángel Miranda bienvenido a Ser Historia muy buenas encantado de estar aquí contigo Ángel es escritor y guionista de cómics Ángel yo lo comentaba ahora tú como autor de Carrión entre otras obras que luego comentaremos es bueno es básico y es una herramienta muy útil el hecho de contar esas historias de una forma tan visual y sobre todo pues con ese ese paisaje histórico y realista que contáis y que conseguís transmitir al público sí y no solo útil de hecho yo creo que el cómic histórico en muchos aspectos tiene ventajas únicas respecto a otros géneros por ejemplo la literatura o incluso que el cine porque puedes mostrar gráficamente esas épocas pasadas pero puedes hacerlo con un rigor y un detalle que es hasta donde te llega la investigación quiero decir que no estás limitado pues ni por las productoras ni por el dinero que tienes para hacer la película aquí es tú y el dibujante el dibujante y tú hasta donde queráis llegar de precisión y puedes recrear cosas usando grabados y pinturas antiguas de una forma que en otros medios no se puede yo lo decía ahora parece que se ha revertido en la última década o las dos últimas décadas el hecho de identificar el cómic con el público infantil hoy entras en una tienda de cómics y ves a gente con barba y a madres es decir algo que no se veía hace tiempo sí bueno particularmente en España verdad porque en países no tan lejanos como nuestros vecinos franceses la cultura del cómic y del TVO es muchísimo más grande hay un mercado mucho más grande y se consume de una forma más habitual en todas las edades pero sí que es cierto que en España siempre hasta hace no tanto ha estado un poco entre comillas denostado a un público más infantil y no deja de ser un medio de arte y de expresión como cualquier como el cine o como los libros ¿cómo se hace un cómic? esa es la gran pregunta ¿cómo te llega la idea por ejemplo de hacer Carrión ¿cómo llegas a construir ese guión y luego cómo echarlas con el dibujante para en definitiva conseguir el éxito de estos trabajos? bueno sobre todo se hace con muchas ganas eso es requisito porque es complicado es algo que tiene muchas muchas horas y muchas manos de trabajo detrás y ya digo que la industria no es tan grande en España entonces lo primero que necesitas es muchas ganas sobre todo si lo quieres hacer bien yo la historia de Carrión y del cómic de espadas del fin del mundo el de los combates de Cagayan surgió un poco bueno pues como aficionado a la historia pues ya mucha gente conoce esos combates que son muy llamativos porque se enfrentaron soldados y españoles de la época de los tercios contra unos piratas asiáticos de la época de los samuráis japoneses entonces es como un suceso pues muy llamativo muy visual totalmente entonces yo dije bueno como tantos cuando lo veo pero como no se ha hecho nada con estos esto es una historia increíble y sobre todo al ser visualmente digo bueno pues esto tiene un cómic una película impresionante y como aficionado al cómic de siempre aficionado a la historia y al cómic así que junté mis dos pasiones fue una época en la que yo estaba embarcado en una réplica de un galeón por Estados Unidos estaba yo también muy en el en el tema y ya te digo que es complicada la industria en España entonces lo que hice fue montármelo por mi mismo me busqué un dibujante busqué a alguien que pudiera tener ese toque realista que yo necesitaba para la historia busqué financiación por una campaña de mecenazgo en internet y me lié la manta a la cabeza y hice de guionista editor y todo lo que hiciera falta y luego con mucho éxito porque hay es un público muy fiel un público muy agradecido que en el momento en que tú le das un trabajo de calidad como el vuestro pues lo reconoce ¿no? Sí yo creo que hemos iniciado y digo hemos porque yo trabajo siempre en equipo no solo con dibujantes también con historiadores como Ramón Vega creo que hemos creado una fórmula que le ha gustado a la gente que es una fórmula que básicamente es buscar la máxima calidad posible tanto en el apartado del rigor histórico como en el apartado de la narrativa esto significa que la historia que tú estás leyendo estés totalmente tranquilo con que es súper rigurosa que estás leyendo lo que realmente pasó pero que al mismo tiempo pues tenga una buena estructura de guion tenga personajes que pegan tenga tenga su estructura que sea divertida que sea espectacular y es una fórmula que no se suele ver normalmente las obras suelen cojear por un lado o por otro o por la calidad de dibujo y de guion aunque esté muy bien documentada o al revés que puede ser más espectacular pero luego es una patada a los libros de historia bueno yo que hago novela histórica siempre te aferras a la idea de que no deja de ser una creación literaria que tiene una inspiración que puede estar más o menos condicionada por una época por unos personajes por un entorno natural físico una cultura pero sí que es cierto siempre es muy importante la documentación yo creo que para poder recrear esas historias has de conocer muy bien lo que sucedió y luego a partir de ahí te puedes tomar tus licencias pero hay que tomar una base sólida histórica claro que sepas un poco que el contexto por lo menos sea de verdad estamos descubriendo cosas sobre el Ezo y la batalla que no han salido ni por estudiosos o sea que son inéditas y estamos creando una representación gráfica de esa batalla tan importante que fue la de Cartagena de Indias como nunca se había visto o sea lo que estamos contando en ese cómic y de esa forma es la representación más fiel y como mejor puedes vivir la batalla de Cartagena de Indias que se había dado antes con lo cual pues yo creo que tiene peso ¿no? además está el hecho de la recreación ya física es algo que se ve en la película tú puedes contar una historia puedes contar que llevaba una espada puedes contar que llevaba una lechuguilla puedes contar que llevaba un jubón etcétera pero necesitas también recrear esos elementos que son mucho más visuales y en el cómic quizás es más fácil que en el cine ¿no? porque tienes que en el cine tienes que fabricarlo y aquí tienes que recrearlo artísticamente fácil entre comillas pero eso también claro eso también es un obstáculo tienes que tener esas referencias reales de cómo eran las armas cómo eran los lugares cómo eran los galeones cómo era absolutamente todo sí bueno es curioso por hacer paralelismos con el cine por ejemplo como comentabas claro aquí no tienes limitación de vamos a construir el castillo es documentación pura y esfuerzo y sudor del dibujante ¿no? pero al mismo tiempo yo también escribo novela y a veces la novela claro como no lo estás mostrando que lo estás contando vas hasta el detalle que tú quieras por ejemplo estábamos haciendo el último cómic de Diego García de Paredes y en un momento dado están unas murallas y le cogen con un garfio y le suben para arriba y tienen una batalla muy espectacular ahí en la parte superior de las murallas esto claro si tú lo cuentas por escrito cuando lo cuentan las crónicas pues dicen pues le cogió el garfio le llevó ahí arriba y estuvo pegándose con todo el mundo ya está pero cuando lo quieres llevar al cómic dices espera que yo esto lo tengo que mostrarte dice el dibujante ¿cómo que un garfio cómo sube hasta ahí sin matarse? ¿cómo es lo que hace? y claro pues te tienes que poner a investigar cómo eran los garfios esos para utilizarlos cómo podría haber sido cómo podría haber hecho el personaje cómo se podría haber desarrollado todo y llegas a recrearlo de una forma que en un ensayo o en un texto incluso literario no se había hecho nunca y no se haría otro de los trabajos con los que has alcanzado un éxito importante es con Paredes ¿no? ¿quién es este contemporáneo del gran capitán otro personaje histórico vital en la historia de España? Sí Paredes lo teníamos en la recámara ¿no? para hacer algo desde hace ya un tiempo sobre todo porque es un personaje que es al mismo tiempo histórico y legendario en el sentido de que está documentado que fue un soldado increíble que participó en una de las en las batallas europeas más importantes de su época pues decimos que en el inicio de los tercios gran capitán pero al mismo tiempo son crónicas como muy heroicas muy exageradas entonces nos permitía algo que queríamos hacer que era hacer algo histórico pero un poquito más espectacular más loco ¿no? más de ese súper soldado que anda metido en unas refriegas increíbles acabando con tropecientos enemigos y hacerlos desde esa base histórica ¿no? que nos permitiera hacer ese juego tan divertido que creo que bueno es lo que hemos intentado con este último cómic de Paredes Si prosmovéis en el siglo XVI Carrión también es un personaje del siglo XIX es una época también muy agradecida ¿no? desde el punto de vista histórico y también muy olvidada ¿no? yo siempre he pensado que el reinado de Felipe II por ejemplo que ocupa casi dos tercios del siglo pues está muy olvidado no solamente desde el punto de vista del cómic sino también desde el punto de vista del cine y la literatura sí para mí es increíble porque para mí es la época perfecta estamos consumiendo siempre narrativa de aventuras de todo tipo pues más de ficción más realista de diferentes países y nos olvidamos eso que en España en el siglo XVI fue la aventura pura fueron una serie de señores que se embarcaron hacia lo desconocido que descubrían mundos que descubrían culturas que vamos es que no puede haber una aventura mayor y como bien dices no la hemos explotado hay tantas historias tantos personajes por contar y para mí es un ambiente un contexto tan mágico que sí que nos hemos ciscado un poquito con esta época porque es apasionante desde luego que sí es una historia realmente sobrecogedora desde un punto de vista muy positivo esa historia del cómic esa historia de cómo el cómic puede proyectar una realidad sorprendente es lo que hemos estado hablando en los últimos minutos con nuestro invitado Ángel Miranda escritor y guionista de cómics entre ellos pues Carrión y también Paredes dos de los de los trabajos más importantes que ha publicado en los últimos tiempos Ángel como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia nada gracias a vosotros por invitarme y por vuestra labor el trabajo de ser León a Robuley quedó empañado por el hallazgo casi simultáneo de Tutankamón en Egipto sin embargo Leónard supo transmitir como nadie su entusiasmo por la arqueología así lo hizo al menos conmigo además la arqueología fue toda una fuente de inspiración para algunas de mis novelas de misterio como muerte en el Nilo asesinato en Mesopotamia o cita con la muerte ser historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena ser las pruebas de las primeras vendimias se remontan a hace más de 7000 años desde entonces el vino ha pasado de ser una bebida troglodita a convertirse en una industria de alta tecnología y lo cierto es que todo comenzó de forma accidental a diferencia de la rueda los antiguos no tuvieron que inventar el vino fue algo parecido a lo que ocurrió con el fuego un fenómeno natural que estaba ahí para ser descubierto cada uva es como un lagar en miniatura todos los elementos necesarios para que se convierta en vino están presentes en ella el método básico sigue siendo el mismo desde hace miles de años si observamos estas uvas veremos que están recubiertas de una finísima película de color blanco en su levadura natural dispuesta a penetrar en el jugo del interior cuando llevamos las uvas al lagar para pisarlas la levadura entra en acción y devora los azúcares del jugo es un proceso mágico al que llamamos fermentación y durante las siguientes dos semanas la levadura hará que los azúcares se conviertan en alcohol básicamente eso es el vino jugo de uva fermentado el vino en la cultura occidental es uno de esos aspectos de nuestra vida cotidiana más me atrevería a decir que trascendentales tiene una antigüedad que lo acabamos de escuchar en este fragmento de un documental de canal Historia Historia del Vino de miles de años de antigüedad y ha marcado la vida del ser humano del hombre de la mujer a lo largo de miles de años tanto en lo sagrado como en lo más brocaz en el sentido de todas esas juergas esas fiestas esas borracheras siempre siempre incluso se han intentado vincular como veremos ahora en los próximos minutos incluso con aspectos sagrados aspectos de lo sagrado para hablar de la historia del vino tenemos al otro lado de nuestra iba a decir línea telefónica ya las nuevas tecnologías nos hablan del timeline y de estas cosas de las IPs de los ordenadores pero bueno vamos a hablar con Pedro Trapeno que él es autor de un libro fantástico la vitinicultura romana en Hispania Pedro bienvenido a Ser Historia encantado de saludarte Nacho Pedro lo escuchábamos ahora en el corte el origen del vino es tan antiguo prácticamente como el ser humano muy antiguo de hecho prácticamente las primeras veces que aparece el vino en cualquier contexto es el antiguo Egipto que conoces bien todo el tema de Mesopotamia y demás ahí empiezan a aparecer ya los primeros los primeros indicios hay estudios botánicos que dicen pues la primera uva que se fermentó fue en tal momento porque claro no es lo mismo la vitis silvestris que la vitis vinífera digamos que ya está adaptada no es lo mismo el olivo a la cebuche en ese sentido entonces todo eso es algo que ya viene pues eso unos 3.000 4.000 años depende de en qué espacio estemos la península ibérica llega más tarde supuestamente gracias a los fenicios los colonizadores fenicios supuestamente son los primeros que traen ese proceso no era algo que se conocía previamente claro aquí pues marcó también en la antigua España la península ibérica en lo que hoy es España y Portugal se asentó yo creo que de una forma muy sencilla por el clima por la tierra lo que también generó pues una evolución y la bueno y también los aspectos más locales de esos vinos españoles que en definitiva ahora son algunos de los más importantes del mundo pero que en aquella época en la España romana a partir del siglo III o II antes de Cristo marca un poco también la propia identidad de España ¿no? Sí realmente la viticultura como tal todo el proceso de elaboración y eso lo conocemos muy bien gracias a las fuentes literarias especialmente latinas porque el género por decirlo de una manera técnico de la agronomía que explican cómo se cultiva el campo cómo se tiene que cuidar incluso los animales es prácticamente un invento latino hay autores previos griegos pero la mayor parte de la documentación que tenemos es de esa época nos hablan de cómo era ese proceso claro se conocía de antes de mucho antes en Hispania supuestamente llegaría hay estudios que dicen que en torno al milenio antes de Cristo ya hay información sobre eso y tenemos constancia de explotaciones agrícolas de época púnica fenicia siglo VIII siglo VII VI antes de Cristo pero claro todo eso está un poco perdido porque no sabemos mucho sobre ese momento para empezar a entender un poco cómo funcionan esos vinos o esa producción en Hispania tenemos que irnos casi a cambio de era ya que es cuando tenemos información de primera mano autores que vivieron en Hispania que nos hablan de ella toda esa historia de la viticultura bueno tendrá sus fuentes también para poder conocerla y lo que comentabas ahora Pedro la historia se hace con textos la historia se hace con fuentes escritas ¿cuáles son esas fuentes primarias para poder conocer la historia del vino en la Hispania romana? pues mira fuentes para trabajar este tema son por un lado las escritas y las arqueológicas la primera parte por la parte de las escritas sobre todo es la agronomía latina que está representada por una serie de autores algunos de ellos son muy conocidos porque son personajes históricos importantes por ejemplo Catón el Viejo que fue uno de estos generales importantes en el contexto de la Hispania de la Hispania antigua pero en toda la historia de Roma republicana uno de los enemigos políticos en su momento de los escipiones los que derrotaron a Aníbal en las guerras púnicas estamos hablando de personalidades de gran importancia entonces él escribe un libro específicamente sobre cómo es el trabajo del campo cómo se debe cuidar las plantas desde una óptica muy de la época estamos hablando del siglo II de antes de Cristo entonces lo que quiere es repoblar el campo que se ha perdido precisamente en esa guerra y dar una serie de técnicas muy básicas pues tenemos otro autor por ejemplo Barrón que es ya del cambio de era que es un personaje muy interesante también porque está en ese a caballo precisamente entre el imperio estaba escuchando precisamente la intervención anterior con el tema de Augusto y todo eso Barrón es uno de los tres grandes traidores de esa época porque digamos se pasa de un bando al otro primero está con Pompeyo se pasa a César después se pasa otra vez a Augusto y acaba siendo un personaje importante porque fue el director de la biblioteca de Roma por así decirlo una persona erudita también nos habla en un libro específico monográfico sobre eso otro por ejemplo muy importante también fue Columela que precisamente Columela es el más como digo el que tiene más información de todos el más técnico que además experimenta las cosas en el campo dice pero no hagáis esto que yo lo he probado y no funciona así y además el autor es nacional es hispano nació precisamente en Gális en la ciudad de Cádiz entonces precisamente da mucha se puede decir que tenía su propio blog en un blog de casi dos mil años pero bueno todas estas fuentes son muy importantes para conocer esa historia como propones en tu libro la vitivinibicultura romana en Hispania pero también lo decía yo al principio tiene ese aspecto también más sagrado el mundo del vino siempre ha estado vinculado a Baco en Roma Dionisos en la antigua Grecia todo eso tiene también su aspecto más trascendental sí porque la economía del vino no era solamente el producir y el ganar dinero todo lo contrario en realidad los productos en esa época que es una de las cosas que hago en mi libro precisamente poner en tela de juicio muchas de estas cosas sin tirar de tópicos porque hay muchos tópicos pero yendo a las cuestiones claves de entender la mentalidad de esa época y claro la economía del vino no es solo la economía de producir y digamos mercados al contrario muchas veces está administrado llega a las legiones hay un sistema entero para abastecer a las legiones de la frontera digamos que eso el costo no cuenta es otra lógica y está todo el tema de social todo el tema ritual de las libaciones entonces eso configura todo un escenario en donde el vino está presente pues en toda la sociedad desde las bacanales que ya se ha comentado principalmente un poquito también hasta cuestiones que tienen que ver incluso con el tema de los gustos y del uso ritual en determinadas festividades y en fin es una cosa que estaba constante vamos prácticamente el vino era más importante que el agua en algunos casos porque el agua se corrompía y lo otro no el vino no claro y también imagino que serviría casi como de alimento también porque no deja de ser bueno tiene azúcares tiene alcohol sería parte también de la ¿quién accedía al vino en la antigua Roma? imagino que habría vinos de todos los niveles pero ¿quién podía acceder a esta bebida alimentaria casi? pues toda la sociedad o sea el ciudadano romano o el que quería parecerse un ciudadano romano bebía vino no cerveza cerveza era una cosa de bárbaro de bárbaro y aunque era un vino muy ahogado normalmente las calidades del vino son importantes por muchas cuestiones por ejemplo nosotros tenemos un documento muy importante que es la tabla de precios de época de dioclesiano que nos dicen digamos los precios fijos de muchos productos porque la economía antigua no era una economía de mercado estaba mucho más regulada como monopolio del estado entonces había productos que era el pan y demás se vendían a un precio fijo por decirlo de alguna manera y no podías bueno el contrabando siempre existía pero que estaba todo regulado el vino no el vino si era un producto que tú tenías distintas calidades y podía aumentar hasta cinco veces su precio fácilmente con lo cual era un producto que el que lo producía bien podía ganar mucho dinero el que producía en mala calidad también ganaba porque iba a ese mercado pues de la gente más pobre y en ese sentido el consumo del vino está también muy muy relacionado precisamente con esa necesidad de alimentaria porque ya no solo el vino sino otros derivados el vino el documental decía que era una cosa natural convertirse que no hay que hacer nada prácticamente no hay que hacer nada pero el proceso tiene una parte más que es convertirse en vinagre si tú dejas que se fermente mucho tiempo se convierte en vinagre ya no te sirve y eso los romanos no conocían bien ese proceso todavía muchas veces se lagriaba entonces creaban unos vinos que a nuestro gusto serían muy muy duros digamos añadiendole agua salada añadiendole miel añadiendole resina de pino quemada cosas que tú dirías bueno esto para qué intentar frenar en parte esos procesos yo lo comentaba antes al micrófono cerrado contigo Pedro Trapero autor de este libro la vitinibicultura romana en Hispania yo no bebo nada de vino no bebo nada de alcohol primero porque soy diabético y me subiría el azúcar por los por los por los techos pero la verdad pero la verdad es que tampoco antes de de que me diagnosticaran la diabetes tampoco bebía absolutamente nada nunca he sido bebedor pero sí que es cierto que alrededor del mundo del vino hay una cultura y lo que decías ahora Pedro no solamente está el vino no hay otros otros elementos otros que surgen del vino y están también presentes ahí como el vinagre por ejemplo claro yo tampoco bebo en ese aspecto somos iguales es un tema como que lo lo analizo desde el punto de vista de las implicaciones que tiene del territorio de su de más cultural casi claro desde el punto de vista cultural entonces sí por ejemplo el tema de las calidades de los vinos que es un tema que aparece mucho en la literatura tú buscas información en la fuente literaria y aparece muchas veces ah pero que este vino de Falerno es una calidad es por gusto realmente porque tienen ya una costumbre de beber ese vino que ellos consideran de calidad y que de hecho traen los colonos en España traen esas variedades y las reproducen pero no son los vinos o sea hay otros muchos productos por ejemplo de frutum que son unas olivas aceitunas en vinagre por así decirlo pues también se consumió muchísimo se transportaba también a grandes distancias había otros productos con miel por ejemplo mezclados con miel con sapas en fin hay un montón de sus derivados de eso aparte de evidentemente las propias uvas que se consumían normales e incluso uvas pasas o uvas conservadas de alguna forma que duraban más tiempo columela por ejemplo nos habla de procesos para conservar las uvas que te duren más tiempo para poder transportarlas poder venderlas entonces y por ejemplo en la economía de la uva que es un producto clave dentro del medio rural el vino está relacionado con todo lo demás también porque digamos el agricultor en aquel momento ponía sus campos de trigo ponía sus campos de aceitunas pero muchas veces lo que le ganaba dinero era con el vino entonces era lo que tenía más cuidado más mimado entonces todas las maderas que necesita toda la cordelería entonces hay todo un circuito relacionado con el vino precisamente para ese proceso la cerámica las ánforas para transportarlo que se tienen que ser de una tipología y todo eso ahí también en el libro hablamos de ese aspecto sobre todo desde el punto de vista de la cultura material de la arqueología que también está analizada dentro de ese aspecto lo que nos aporta la arqueología también a este aspecto como un poco mitad y mitad la literatura nos da una parte de la información la arqueología nos da la otra y bueno todavía hay mucho que saber que decir y que hacer claro yo me imagino que habrá el mundo de la arqueología es muy friki si se me permite esta expresión porque habrá habrá habido grupos tú los conocerás seguro que han intentado recrear reconstruir cómo era la elaboración de ese vino de hace dos mil años en la antigua Roma en Hispania con las uvas más parecidas los materiales las tinajas todo lo más parecido para poder recrear cómo era ese vino de hace dos mil años ¿no? si, si hay varios ejemplos sobre eso los franceses son los que más trabajan en esa línea y bueno hay algunos casos que son muy buenos sobre todo cuando claro recoges del fondo de la ánfora los fragmentos de lo que ha quedado de la pepita de uva o del líquido lo analiza pues tenía esta composición entonces bueno si es algo que tiene su punto de vista yo lo veo sobre todo desde el punto de vista del turismo y de la puesta en valor de la valorización de sitios porque tú puedes tener un patrimonio allí un poco sin poner en valor y bueno en el caso por ejemplo de mi zona de estudio sobre todo en el sur de la península tenemos los vinos de Jerez los famosos vinos jerezanos que se exportan por todo el mundo bueno pues ya se exportaban digamos en época romana ya existía esa producción antiguamente conectar eso pues tiene su punto de valor y después también la arqueología sirve mucho para entender las diferencias locales o las diferencias regionales porque claro nosotros tenemos por la literatura la visión del romano puro y duro por decirlo de alguna manera pero claro la península ibérica como caso de estudio tiene una influencia fenicia o púnica muy grande y tenía formas de producción que eran de otra manera entonces eso no de ahí no tenemos fuente las fuentes se perdieron y fueron muy importantes o sea cuando se habla por ejemplo como una anécdota cuando se habla de la agronomía romana no solo del vino sino de cualquier otra actividad agropecuaria siempre se dice ¿cuál es el padre de la agronomía latina? y siempre te mencionan a un autor que es Magón el cartaginés y es que cuando destruyeron Cartago la destrucción de Cartago la tercera guerra púnica y todo eso porque era uno de sus grandes enemigos el senado manda un emisario diciendo espera espera destruid lo que queráis pero cuidado con conservar el libro de este hombre los libros de este hombre que son muy importantes y se tradujeron después al griego latín o sea que toda esa información que se nos ha perdido aquí tenemos por ejemplo podemos encontrar parte de ella en el medio arqueológico entonces son muchas herramientas las que quedan todavía por investigar por hacer y por conocer en definitiva que es un poco lo que hemos intentado abarcar en estos minutos junto con Pedro Trapero este autor maravilloso de la Universidad de Cádiz hablando del vino en la antigüedad a partir de un de un vino iba a decir también de un libro que recomendamos desde aquí que tiene ese nombre tan largo yo al principio le decía a él al micrófono cerrado la vinicultura no la vitivinicultura romana en Hispania que es un tema fascinante porque aunque no bebamos no deja de ser parte de esa propia cultura nuestra tan cercana junto con el mundo del toro son elementos casi ancestrales de la cultura española de la cultura hispana aquí en la en la península ibérica que nos toca a todos vengamos de donde vengamos y seamos como seamos Pedro Trapero como siempre muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a ti por permitirme estar aquí hasta aquí este nuevo programa de Ser Historia ya sabéis que lo podéis escuchar de forma completa si lo habéis hecho la madrugada del sábado al domingo hemos emitido solamente una pequeña parte los más de 90 minutos del programa los podréis escuchar a través de Ser Podcast y de otras plataformas de podcast en donde lo subimos como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa Ana Caballero controlando las redes sociales y Chumi Rodríguez nuestra compañera a los mandos de esta máquina del tiempo delante del micrófono vuestro humilde servidor Nacho Ares les dejamos con más entretenimiento aquí en la Cadena Ser hasta la semana que viene Suscríbete a Ser Historia todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1 y media de la madrugada Cadena Ser la radio la radio la radio la radio de la madrugada de la madrugada de la madrugada y la madrugada de la madrugada de la madrugada de la madrugada de la madrugada